Hola, soy Kevin Cordón, cuarto lugar de Juegos Olímpicos Tokio. Soy originario de la Unión Zacapa y esta es mi historia de cómo yo me inicié en el badminton. Yo lo inicié en el año 97, a finales del año 97, que un jugador llega a la unión. Había una especie como entre gimnasio y bodega. Lo prestan, él viene e improvisa una cancha, pone ahí una net y hace toda la improvisación. Llevan unos niños y empiezan a hacer la exhibición. Entonces, de ahí es donde yo, es la primera vez que yo miro una raqueta y un gallito y realmente lo que significaba o cómo se jugaba el badminton. En el 98 es donde se nos empieza a dar la oportunidad de jugar torneos a nivel Zacapa y después a nivel departamental. Y así es cuando yo me doy a conocer en el mundo del badminton aquí a nivel nacional. Y bueno, lo difícil que es ya poder afrontar ya a nivel internacional es que prácticamente tenemos que ser realistas. Entonces, con los países desarrollados es ahí donde siempre va a haber una diferencia. Entonces, eso ha sido difícil, pero al final hay que tomarle o verle el lado positivo. Por una parte es difícil poder entrenar bajo las circunstancias o las cosas que se tienen, pero por otra eso nos ha ayudado a poder forjar el carácter y la actitud para poder afrontar de la mejor manera un torneo a nivel internacional. Uno de mis mayores sacrificios que he tenido que hacer es poder dejar mi pueblo y dejar mi familia. Entonces, al final no fue solo un sacrificio mío, sino que también de mi familia, porque yo era un niño. En el 2013 me toca vivir una etapa de mi vida, una experiencia muy triste, lo que fue la lesión de mi rodilla y la muerte de mi hermano mayor. Y pues, gracias a Dios, eso ya quedó en el pasado. Y han venido las cosas bonitas, lo han venido a las medallas, han venido los logros y las buenas noticias. Todas las medallas tienen su significado y su felicidad. Pero si me tocara a mí mencionar unas muy puntuales o muy, muy importantes, podría decir que son la medalla de oro que gané en el 2004 en el Panamericano Juvenil, que eso fue lo que me abrió las puertas a nivel internacional. Me toca vivir también en el 2011, ganarle al número 3 del mundo en el Mundial en Inglaterra. Y recientemente, pues, esa gran victoria, esa gran alegría que me toca hacer cuarto de los Juegos Olímpicos de Tokio. Cordón responde bien el envío del asiático. ¡Buen punto! Kevin Cordón, 21-18. Una de las cosas muy bonitas que yo pude vivir en los Juegos Olímpicos es sentir el cariño, la ayuda y el apoyo de los guatemaltecos. Pero sobre todo, bonito sentir que un chapín ayuda a otro chapín. Cuando las cosas se ponen difíciles, uno tiene que pensar que las cosas sí se pueden jugar, pero cuando los chapines, apoyamos a los chapines, sí se puede. Soy Kevin Cordón, guatemalteco, y cuando los chapines, apoyamos a los chapines, sí se puede. Americana 2000. Chapines. Apoyando Chapines.